LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Si hay algo que mueve montañas, aparte de la fe, como se expresa una gran mayoría de las personas a la hora de pensar en situaciones, es la sinceridad. Cuando una persona, sea en una empresa privada, sea en la vida independiente, la vida personal de cada cual, si es un funcionario público, sobre todo en ese sector político donde la confianza lamentablemente se ha perdido en República Dominicana al paso de décadas de tanta corrupción, bueno, pues los dominicanos hemos sido llevados a una situación de perder casi de manera absoluta la fe o la confianza en la clase política, que luego, bueno, pues llegan a ser funcionarios. Por lo menos, República Dominicana, el pasado 5 de julio, dio un voto de confianza al señor presidente Luis Abinadera, al Partido Revolucionario Moderno, que si bien es cierto todavía tiene dentro de sus filas a personas con un pasado verdaderamente oscuro del Partido Revolucionario Dominicano y otras fuerzas que siempre buscan la manera de nadar por debajo para enquistarse, para meterse dentro de lo que se llama la ola política del que va a ganar. Eso es absolutamente cierto y no se puede resolver de un día para otro, a menos que el presidente tenga verdadera visión, verdadera visión política, un plan político y sobre todo el valor de comenzar a quitarse de encima todo ese lastre que de hecho le está haciendo daño. Hasta ahora, el gobierno de Luis Abinader, los errores que ha ido cometiendo, los desmanes, la tanta, en cierto modo, improvisación que se ha notado tomando decisiones, haciendo anuncios que al día siguiente, bueno, pues son tumbados de los medios de comunicación, cambios de decisiones, anuncios, hechos, personas que son canceladas y luego repuestas, todos estos son asuntos que dejan muy pero muy mal parado, como si el gobierno no hubiese tenido un verdadero plan, un plan de estado, un plan de gobierno, pero sobre la marcha se ha ido enderezando todo y eso hay que admitirlo y hay que tener la paciencia y sobre todo que existan personas, que existamos de hecho personas en los medios de comunicación que tengamos solamente compromiso con la verdad, con la objetividad, venga de donde venga la situación, que tengamos que analizar o que tengamos que comentar, eso es lo que nos hace creíbles, objetivos y sobre todo pragmáticos. ¿A qué me refiero con esto de la confianza? ¿Qué es el tema central que quiero, bueno, pues compartir con ustedes hoy? Si los funcionarios que están al frente de cada ministerio ahora de las distintas direcciones le hablan claro al pueblo, si dejan de seguir pasando paños tibios, ya estamos un poquito cansados como pueblo de que se nos diga que el partido de la liberación dominicana y que la gente de Danilo Medina se dedicaron a robar, eso lo sabemos y lo vamos a seguir sabiendo y ya solamente esperamos que sean traducidos a la justicia y posteriormente a las cárceles y que el dinero sea devuelto. Por más que Luis Abinader aparente estársela jugando a que el pueblo olvide todo esto, el pueblo dominicano no va a olvidar, el pueblo dominicano aprendió a ir a las calles y si vemos que definitivamente intentan, solamente intentan implementar un borrón y cuenta nueva, el borrón lo va a recibir el gobierno actual. Que le quede bastante claro porque los dominicanos aprendimos a exigir y a poner y a quitar aquello que ya no nos conviene. El ministro de Educación está enfrentando una situación que yo considero más que difícil. Si el ministro le habla claro al pueblo, ¿cómo es posible intentar el inicio de un año escolar que va a dejar gravísimas lagunas en un alumnado que ni siquiera en las clases presenciales tiene un rendimiento adecuado? Venimos de un desastre educativo que nos hizo pasar vergüenzas a nivel internacional en las pruebas diagnóstica PISA y que si se intenta este tipo, este formato de docencia a través de la televisión, son muchachos que no atienden ni una telenovela, mucho menos van a atender ni van a entender clases virtuales cuando no pueden ni siquiera preguntar al profesor. Esto va a ser un fracaso. Ustedes dirán que soy negativo y que estoy repitiendo lo mismo y lo voy a seguir repitiendo hasta tanto entiendan que eso no es viable. Esas lagunas quedarán para los próximos años y a la hora de llegar a las universidades, a la hora de venir a realizarse de nuevo las pruebas PISA en República Dominicana, el gobierno del PRM, no se estaría llevando a otra vergüenza internacional. Si el interés es agotar los presupuestos del 4% para la educación, tienen necesariamente que tener la vocación política para saber que República Dominicana no puede seguir recibiendo tanto daño como el que hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Que el ministro Fulcar, Roberto Fulcar, ministro de Educación, hable con sinceridad, que dé un discurso al país, a la clase educativa, tanto a los maestros como a los alumnos, y les diga, miren, la situación es esta. No se han podido traer los equipos para clases virtuales. Vamos a dejar el año para el otro año, para que no se pierdan vidas y no se pierda tanto dinero en una educación que no va a resultar. ¿Cómo es posible que digan también que no existe la condición de Internet? Todo esto, pero que lo digan con sinceridad, que admitan la situación. ¿Cómo van a iniciar unas clases por televisión sin saber si hay cursos que pueden coincidir en una misma casa? Van a tener tres televisores a la vez, aunque haya horarios distintos, pero pueden coincidir. Y con este desastre del servicio de energía eléctrica, no sabemos Ede Sur, no sabemos Ede Este, pero vivimos en la zona de concesión para Ede Norte, y peor no puede ser el desastre actual que hay con el suministro de energía eléctrica, con apagones todos los días, incluso en los circuitos privilegiados de servicio de 24 horas. No existen las condiciones, pero por amor de Dios, ministro de Educación, hable con sinceridad a República Dominicana, diga lo que verdaderamente hay, y estoy seguro que el pueblo le va a apoyar y va a esperar con paciencia. Pero bajo mentiras, con el mismo esquema de mentirle al pueblo como venía en el PLD, no vamos a llegar a ningún lado. Ojalá que lo entiendan a tiempo. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros tres canales en YouTube, suscribirse a los mismos, y marcar las campanitas para recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Son Luna TV Canal 53, Luna TV En Vivo y Luna Azul TV. También les invito a buscar nuestra página web con transmisión en HD de toda nuestra programación en la dirección www.lunatv.do. Desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.